Rodrigo Murillo, historiador orense. Cuéntenos un poquito para orientación de la ciudadanía de Piñas, cuál es la importancia de la obra que se está inaugurando aquí en Piedras. Realmente es importante porque podríamos decir es un punto de partida de un proyecto que podría multiplicarse en toda nuestra provincia. Imagínense un pueblo que estuvo prácticamente muerto, está resucitando con el apoyo de las autoridades que verdaderamente cumplen con su pueblo y sembraron esperanza en la gente y la gente apoyó y todos apoyamos y ahora estamos aquí celebrando este acontecimiento importantísimo que esperamos tenga la acogida y la respuesta del pueblo y del público orense y después del país entero para que visiten este sitio que es un ícono en la historia socioeconómica de nuestra provincia. Además falta explotar en muchos otros recursos como los arqueológicos que existen aquí en la parroquia de Piedras. Personalmente he encontrado tiestos, restos arqueológicos en las orillas del río, lo cual habla de una abundancia patrimonial que todavía está por explotarse. Imagínense entonces tenemos un punto de partida en este lugar. Después deberían venir La Bocana, Marcabelí, Balsas para tomar en cuenta esta parte de la floresta tropical de la provincia. Y así mismo después podríamos saltar a pueblos como Chilean, Guanazán, Huartiguro, Salatí, Hualtaco, que ya también están en otro proyecto parecido. En fin, nuestra provincia tiene recursos maravillosos, es incalculable la fuente de patrimonio que tiene. Desgraciadamente por culpa nuestra y de nuestras autoridades no hemos podido explotarlas oportunamente. Pero valga esta la oportunidad para que sea la motivación y el inicio de un largo proceso que vaya a reivindicar a la provincia. ¿Cómo cree usted que aporta esta obra a la identidad del Cantón Piñas? Verá, Piñas yo considero, como lo puse en un libro que escribí sobre la ciudad, es la Puerta de la Fortuna, un pueblo próspero, de gente empresaria, un pueblo que se inclinó por la modernidad, por el confort. Pero esto no es un accidente, no es una inspiración actual. El pueblo de Piñas siempre atrajo a la fortuna a partir de la estación de piedras, justamente. Porque aquí, en este lugar se concentraba el comercio, la actividad comercial, no solamente de la provincia del Oro, de la parte alta, sino de toda la región. Aquí venían arrieros desde Loja, desde Cuenca, a dejar sus cargas y de aquí iban inclusive hasta el extranjero. De allí la importancia de piedras como punto esencial de la economía de la parte alta. Aquí aproximadamente durante la época de apogeo, la población llegaba a 500 personas. Imagínese usted que cada día llegarían unas 100 personas más, entraban y salían a despedir amigos, los pasajeros, la carga, los arrieros. Entonces esto era un centro activísimo del comercio. Razón para poder decir que era una puerta de entrada a la fortuna del Cantón Piñas. Podríamos decir entonces que esta obra se complementa con el monumento hecho a la entrada a Moromoro. ¿Se nota acaso que las autoridades de ahora le están dando importancia a este tipo de recuerdos, de historia, de obras? Claro, por supuesto. Y eso es magnífico. Eso es totalmente loable, plausible. Yo elogio la gestión del alcalde Joseph Cueva, que finalmente ha considerado como punto principal de su actividad acervo cultural. Esperamos, estamos siempre a las órdenes para poder ampliar la política cultural que todo municipio debe llevar adelante para el bienestar de su pueblo, para lograr el verdadero buen vivir, que es el sueño de todos los ecuatorianos en la actualidad. Gracias por ver el video.